Hola, soy Andrea Ramírez, licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Ramos Mejía y soy miembro de la Asociación de Licenciados en Enfermería. Bien, una nueva manifestación de los trabajadores de la salud, ya muchísimas en lo que va este año de pandemia. ¿No han tenido respuesta todavía por parte de la ciudad? No, no hemos tenido respuesta, es por eso que nos vemos hoy otro 21 más saliendo a las calles, concentrando acá en el obelisco, y vamos a cortarla el 9 de julio a la altura del ministerio, en Belgrano el 9 de julio, y vamos a pedirle al gobierno que nos reciba, que nos dé una respuesta, que nos dé una audiencia. Queremos que nos escuche, queremos hablar con ellos y queremos saber qué tiene para decir a nuestros reclamos. ¿Qué están reclamando? Nosotros venimos pidiendo el reconocimiento de la licenciatura de la enfermería dentro de la Ley de Profesionales de la Salud, la Ley 6035. Así que vamos a seguir porque no puede ser que la licenciatura de la enfermería siga por fuera de la ley, discriminada, que la enfermería haya tenido ni siquiera 5 pesos de aumento, que siga trabajando hacia el nivel de precarización con compañeros a esta altura de la pandemia, con contratos realmente que se les termina, con esa incertidud de quedar sin trabajo, el ingreso de personal que es necesario, y el aumento salarial de un básico. Nosotros estamos reclamando un básico que el gobierno garantice un salario que tenga que ver con la canasta básica de alimentos. Queremos que nos reciba el gobierno, queremos saber qué respuesta tiene para nuestros reclamos, pero por sobre todas las cosas sabemos que la enfermería va a ser reconocida como carrera profesional, lo sabemos. No vamos a agachar la cabeza, no vamos a entregar nuestras cabezas, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Perfecto, cierro. No vamos a que la gente va a seguirсь. Gracias por ver el video.